El típico acuerdo colombiano, como ustedes algunos sabrán, simplemente lo que hacía era que estiraba una deuda, reperfilaba una deuda, entonces si el pasivo original, digamos, estaba 5 años, lo volvía de 15 años y si la tasa de interés era de 15%, la bajaba al 5% y se consideraba que eso era un acuerdo. Pues resulta que eso muchas veces no es suficiente, las empresas acaban fracasando eventualmente en el año 3, 4 o 5 y no hay realmente una restitución profunda. Entonces, se puede ahora descargar pasivos cuando el pasivo es superior al valor de la empresa con un mecanismo que todavía está por reglamentar, que creo que puede ser muy interesante. También se introduce la figura de los pactos de deuda sostenible presente para evitar estos reperfilamientos de deuda tan extensos a más de 10 años que realmente acaban siendo tremendamente inciertos. Y esto lo que significa en el fondo es que se introduce una reducción de capital o la posibilidad de hacer reducciones de capital mucho más agresivas de lo que se daban originalmente, por supuesto, con unas mayorías calificadas. Creo yo, y eso es un paréntesis que hago muy rápidamente, que esta norma, a diferencia de 550, es una norma mucho más balanceada entre derechos de acreedores y deudores. Respeta claramente las prerrogativas del acreedor garantizado, algo que la ley de 550 había eliminado completamente y creo, como les acabo de decir, es una norma mucho más balanceada que la que había anteriormente en la 11.16 y en la 550, que claramente era una norma muy, muy pro deudor. Se introduce también la figura del deep financing del capítulo 11, del chapter 11, que es el debtor in possession financing, que es una financiación que se pueda dar a la empresa que está en la reestructuración, que siempre ha sido una queja importante del sistema colombiano y se le da a ese financiador una característica de superpelación, de superprivilegio, dándole básicamente la posición de un gasto de administración en el pago de esa deuda. Y se introduce también la figura de la liquidación inminente, que es una figura muy interesante, en donde para evitar la liquidación de una empresa, se permite que alguno de los acreedores haga una oferta por los activos de la empresa y se quede con la empresa asegurando el pago de la primera clase, de los acreedores garantizados y después de los acreedores laborales y pensionales. Entonces, digamos que tiene esas figuras nuevas, muy importante, que dan una gran flexibilización. En cuanto a los procedimientos nuevos, esta negociación de emergencia realmente introduce en la ley colombiana lo que se conoce en el derecho concursal, comparado como los PREPAC, había la posibilidad desde la 11.16 de hacer las validaciones de acuerdos privados, pero no funcionaba muy bien porque se había sobre reglamentado por parte de la superintendencia. Entonces, hacer un proceso formal de 11.16 o hacer una validación acababa en el fondo siendo lo mismo. Ahora se hace una cosa muchísimo más delgada, muchísimo más ágil, en donde simplemente se da una noticia del inicio de una negociación que dura tres meses. Ese inicio, ese aviso de inicio de negociación genera efectos para las partes. El más importante de todos es que suspende las ejecuciones a la compañía que está en negociaciones. Y una vez se hace esta negociación, se lleva a una validación muy rápida, donde se da una audiencia en la superintendencia de sociedades para que ese acuerdo pueda ser extendido a aquellos acreedores que no han participado en la negociación o que han votado negativamente la misma. Por supuesto, sí, siempre y cuando se dé la mayoría correspondiente. Entonces, creo que es un verdadero PREPAC el que se está creando con esta norma que no existía antes. El tercer elemento que me parece muy importante de mencionar es este procedimiento muy novedoso ante las cámaras de comercio. Y creo que su justificación principal radica en el hecho de que buena parte de las empresas colombianas no tienen un régimen de insolvencia adecuado y sobre todo un régimen de recuperación adecuado. Lo que acaba pasando es que la 11-16 es un régimen que es el régimen común, pero que aplica principalmente o digamos principalmente para las sociedades mercantiles y los comerciantes. Si no se es una sociedad mercantil, no se es un comerciante o se está sujeto a un régimen especial, realmente no existen regímenes recuperatorios. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una fundación. Una fundación se cae entre las rendijas que hay en todo esto y no tiene un régimen adecuado o no tenía un régimen adecuado de recuperación. Pensemos, por ejemplo, en un hospital que es una IPS, que tiene el régimen especial de las IPS ante la superintendencia de salud que es trasplantado el régimen de intervención de los bancos y tampoco conforma un régimen adecuado. Entonces, ese tipo de empresas que hoy en día no tienen régimen, se les crea un régimen de recuperación, creo yo, muy ágil ante las cámaras de comercio, que replica este PREPAC, este PREPAC que les comenté anteriormente, en donde en vez de un promotor hay un mediador. Este mediador realiza la calificación y gradación de créditos, llega a un acuerdo con una mayoría simple o calificada, dependiendo de las circunstancias, con los acreedores y esto tal vez es uno de los elementos más interesantes de toda esta reforma, permite la validación de ese acuerdo por la vía de un árbitro, de un árbitro. Crea una especie de arbitraje de insolvencia nuevo, que viene de una figura que la Cámara de Comercio ha venido trabajando, que es el arbitraje de ejecución, pero lo adapta para que ese árbitro en su calidad de juez, en su habilitación de jurisdicción que le da la Constitución colombiana, entonces pueda resolver las objeciones que se han dado a los créditos y validar el acuerdo. Entonces, si esto queda reglamentado adecuadamente y se implementa por parte de las cámaras de comercio, de lo cual no tengo ninguna duda que lo va a hacer correctamente, tendríamos un régimen que podría tener acuerdos de reestructuración completos en un lapso de cuatro o cinco o cinco meses. Creo que es muy importante que se habilite esta figura novedosa, porque de lo contrario habrá empresas, algunas de ellas críticas en la actual coyuntura, como los hospitales, que sencillamente no tendrán régimen de recuperación, salvo este que se crea con el decreto. El cuarto elemento tiene que ver con los aspectos tributarios. La DIAN, comprensivamente, ha sido tremendamente celosa de sus competencias o facultades en materia tributaria en los concursos. Y ha sido una queja reiterada que la DIAN siempre es una especie de mula muerta en todo esto. Pues esta norma le habilita a la DIAN para que haga reestructuraciones que incluyan montos de capital, sanciones, intereses, de una manera mucho más ágil. Ojalá los funcionarios de la DIAN realmente no estén amarrados por ese temor reverencial que le tienen a los entes de control y se metan la mano en, digamos, o más bien, se pongan la mano en el corazón para ayudar a las empresas. También dentro de este cuarto elemento del decreto, hay algunos alivios en materia de caja a las empresas, que me parece que son, aunque pudieran haber sido un poco, o venían en el decreto, un poco más ambiciosos, creo que pueden ser suficientemente buenos a la coyuntura, donde se alivia, por ejemplo, el tema de retenciones en la fuente, donde se alivia y se reduce al 50% el tema de retención de IVA, se elimina la renta presuntiva, que igual se va a eliminar eventualmente, y también los anticipos de renta. Entonces, hay ciertos alivios que se dan a las empresas que están en procedimientos de esta naturaleza, que pueden ser muy útiles. He intentado ser lo más breve posible de este repaso de todo el decreto y sin duda alguna vamos a tener más oportunidades de discutirlo más ampliamente con la presentación que sigue o las que siguen después de mi intervención y, por supuesto, con las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Vélez, muy interesante. Pasamos al doctor Álvaro Izaza Upegi, que es una persona bien conocida por las empresas que les han ayudado en la parte de insolvencia. El doctor Álvaro Izaza Upegi, abogado egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en Derecho Comercial de la misma universidad, socio de la firma Izaza Londoño Abogados, con oficinas en Medellín, miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, con sede en México, miembro fundador del Instituto de Derecho Colombiano de Derecho Concursal, profesor de Derecho Comercial y Societario en la Universidad Pontificia Bolivariana y en especialización de Derecho Comercial Empresarial en varias universidades, miembro del Comité Asesor del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, árbitro internacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Justicia de Colombia en la reforma del Código de Comercio, ley 222 de 1995, promotor de acuerdos de reestructuración de la ley 550 al 99 de la 1116 del 2006, consultor empresarial experto en asesoría a la empresa en crisis y coautor del libro Comentarios del Régimen de Insolvencia Empresarial y de varios artículos relacionados con el tema de empresa en crisis. Bienvenido, doctor Álvaro. Muchas gracias, Santiago. Un saludo para todos los compañeros del panel y a todos los participantes en este importante foro. Bueno, yo, ¿me están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Yo he preparado aquí dos paginitas, pero desde el punto de vista únicamente de la práctica y de lo que hemos podido ver y observar con los empresarios de este país sobre lo que están viviendo y quiero a partir de eso hacer una presentación muy práctica porque sé que aquí hay algunos empresarios que quieren oír sobre este punto. Ya Luis Guillermo acaba de hacer un excelente resumen de lo que es el decreto 1560 y José que Juan José también va a hablar en las conclusiones del mismo. Entonces, quisiera empezar por hablar lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos viviendo respecto a nuestros empresarios? Los empresarios tienen una angustia, una incertidumbre y una esperanza. ¿Cuál es la angustia? La angustia de que están hoy confinados y que sus empresas no han podido ser operadas. Tienen la incertidumbre de que cuando puedan salir del aislamiento y sus empresas puedan encender sus máquinas, cómo va a responder el mercado, cómo va a ser el tema del capital de trabajo. Pero tienen la esperanza de que los decretos del gobierno los van a poder sacar adelante. Tenemos que partir de que esta es una situación que antes no la esperaba nadie. Creo que en el mundo entero es la situación de crisis más importante y sin, digamos, soluciones que tengan nuestras legislaciones. Porque es que nunca se había visto una economía en hibernación y la economía mundial hoy está en hibernación. Hay un parálisis generalizado de la actividad empresarial que solamente se puede resolver con inteligencia y decisión. Es decir, hoy hay una suspensión de pagos generalizada porque al no producir las empresas tienen un problema de caja que las está llevando al estrangulamiento. Ese es el punto en realidad que hay que resolver porque hoy la crisis actual, digamos, que está en la primera fase, que es una crisis de liquidez. Hemos visto cómo los empresarios han acudido a los bancos, los que acudieron más rápido que otros pudieron tener algunos cupos de crédito que inclusive unos desembolsos que antes de que el gobierno sacara las medidas sobre el tema de los préstamos. Hoy los bancos están a la espera. Yo creo, considero que inclusive están a la espera y con un poco de prudencia viendo a ver qué es lo que va a pasar y cómo se puede darle a la economía la irrigación del crédito que se necesita. Esa crisis de liquidez que hoy hay que evitar que se convierta en una crisis estructural de mañana y por eso en ese punto hay que hablar entonces y tener la claridad sobre la viabilidad. ¿Por qué yo hablo de la viabilidad? Porque tanto la ley 1116, que hoy también puede ser un mecanismo para acudir a ella, como los decretos de emergencia, hablan sobre la viabilidad empresarial. Todos los estamentos, todos los mecanismos de reestructuración de la empresa, llámese de emergencia o llámese los dinarios, están fundamentados sobre la viabilidad de la empresa y esa viabilidad es una viabilidad futura. La viabilidad consiste entonces en que la empresa pueda operar, que tenga un capital de trabajo, que pueda acceder al crédito para ese capital de trabajo y que por lo tanto pueda desarrollar su actividad, irse programando a desarrollar su actividad poco a poco. Porque tiene que ver, tiene que mirar, no solamente su sector, tiene que ir viendo también cómo se va desenvolviendo la economía, sino que también tiene que ver al interior de la empresa qué es lo que se va a hacer. Este es un tema de responsabilidad de cada empresario, de acuerdo con la crisis que está viviendo y él debe diseñar y poner en práctica una nueva estrategia adecuada para reconstruir el negocio y darle continuidad. Hay muchas empresas hoy que no están viendo futuro, entonces van a tener que pensar, van a tener que tener la imaginación de reconstruir su negocio para poderle darle continuidad al mismo. Las medidas que adoptan el gobierno ayudan, son mecanismos que están, han sido expedidos para proteger la empresa obviamente, pero no es la única solución total de esos mecanismos. Es decir, el empresario no puede pensar que con ese mecanismo se va a salvar. Ese es un medio para poder hacer que la empresa sea viable. Es necesario una actitud del administrador de la empresa en crisis para poder tomar las decisiones de una manera oportuna que le permita ingresar a los mecanismos de protección de emergencia para poder tener una solución más efectiva y rápida. Y quiero detenerme un poco aquí en el tema de la decisión oportuna porque sí existen normas en nuestro estatuto concursal y mercantil en el cual el empresario cuando entra en cesareo de pagos debe informarla a sus accionistas de una manera clara, precisa, informándoles completamente y pediadamente. Y hay una sanción que habla en el Código de Comercio, artículo 224, que dispone que quien no lo haga responde a los servicios que se puedan ocasionar. De modo que, aunque el artículo 19 está suspendido, que es en la obligación del comerciante de denunciar su estado de cesareo de pagos, el artículo 224 frente a los accionistas quedó vigente. Y yo creo que ese es un tema de bastante envergadura que deben considerar los empresarios. Con esto no quiero decir que haya una apología a estos procedimientos. No, estos procedimientos concursales están establecidos para ser autorizados cuando los empresarios lo necesitan. Es decir, una de las preguntas que con frecuencia se nos hace es, voy a ley 11.16, ahora voy a los procedimientos de emergencia del decreto 560 y hay que analizarlos cuando se necesita y además cuál de ellos se puede aplicar. Estos mecanismos establecidos en el decreto 560, la negociación de emergencia y el que se desarrolla en la Cámara de Comercio, también tienen una normatividad que en cuanto a los beneficios que trajo este decreto respecto a los dos procedimientos que ya los habló someramente el doctor Luis Guillermo, pueden ser aplicables a los que están tramitando o vayan a reformar los acuerdos de ejecución. Y quiero detenerme aquí en lo siguiente. ¿Por qué considero yo, o consideramos nosotros, y en esta apreciación me acompaña el doctor Juan José, que por qué el decreto, lo establecido en el decreto 560 también se aplica a la ley 11.16? Por varias circunstancias. Primero, porque uno se pregunta, ¿cuál de las empresas en Colombia hoy que están en no operación no se ve afectada por los efectos del decreto 4.17 de la emergencia económica? Que se decretó en virtud del COVID-19. Todos, en mayor o menor grado, todas las empresas están afectadas. El decreto se fundamenta para apoyar a estas empresas que han tenido esos efectos. Pero no quiere decir que a empresas que ya están en la organización o que están en lista de espera de las superintendencias de sociedades para ser admitidas, no se les vaya a aplicar. Ahí yo creo que también hay un principio de igualdad que si no fuera esta interpretación que yo le estoy dando al decreto 560 sobre la extensión para los procesos de ley 11.16, se estaría violando el principio de igualdad de los acreedores. Hay que considerar también que esta norma es temporal, que quiere decir que el que la vaya, se quiera apoyar en estas medidas de emergencia, lo tendrá que hacer en el tiempo de duración del decreto, que es hasta el 15 de abril del año 2022. Y ahora lo había explicado también el doctor Luis Guillermo, y había una pregunta en el chat. Las entidades sin ánimo de lucro, las empresas de servicio público, el sector salud, entre otras, pueden acudir a las cámaras de comercio, a este régimen que está, como también las que están sujetas a ley 11.16. Pero digamos que el reglamento de la Cámara de Comercio está por expediencia. Y es importante porque el decreto dejó en manos de las Confecámaras y de las Superintendencias de Sociedades, dejó dicho reglamento, y dicho reglamento deberá tener, en mi sentir, deberá contar con los siguientes puntos. Uno, fundamentalmente lo que debe reglamentar es como los centros de conciliación de las cámaras de comercio van a proceder al nombramiento de los mediadores. ¿Quiénes van a ser mediadores para intervenir en estos procedimientos? Dos, y muy importante, el arbitramiento con árbitro único no puede ser el proceso arbitral que hoy existe porque es un proceso de mínimo seis meses. Ese proceso tiene que ser reformado en tema de la agilidad para que un árbitro que sea especializado pueda tomar su decisión en menos de, yo diría que de 15 días o más un mes, o más tardar un mes. ¿En qué puntos para que tenga la fuerza del derecho concursal, de la concursalidad? Primero, tiene que tener la facultad de decidir sobre las objeciones a la calificación y orden de crédito y derechos de voto, las inconformidades que presenten los acreedores sobre el acuerdo, que no hayan sido resueltas estas dos cosas por el deudor. Y debe investirse a ese árbitro de la facultad de hacer vinculante a los ausentes y disidentes para que el acuerdo firmado en esos tres meses, en ese procedimiento ante Cámara de Comercio, sea efectivo. Si eso no se logra, el procedimiento ante las Cámaras de Comercio no va a funcionar. Digamos que la ley, perdón, el decreto está claramente dirigido a proteger la empresa, el empleo y el crédito. Y aquí, desde el punto de vista del derecho concursal, sabemos, todos los que trabajamos en esto, que una cosa es la protección de la empresa y otra cosa es la protección de los socios. Es decir, aquí no se está estableciendo unas medidas de emergencia, como tampoco está en la ley 11.16, para proteger los accionistas o los socios. Más aún, aquí, en muchas partes del decreto, los accionistas y los socios no cuentan. Tal es así que se dice que en algunas circunstancias estos no votarán, ni lo que se llaman los acreedores internos, ni los que son acreedores vinculados. Y en el tema de varios de las medidas o de los mecanismos establecidos, los acreedores internos, llamados accionistas, están llamados también a perder su participación. O sea que este es un tema muy interesante para que estudiarlo previamente con los empresarios que van a ingresar en procesos, cualquiera de estos procesos, porque de esa manera no lo vaya a coger por sorpresa. Ellos buscan un financiamiento y una inversión por parte de los acreedores, de los cuales yo quisiera que el doctor Juan José, por el tiempo, yo ya llego aquí, me está cumpliendo el tiempo, tenga la amabilidad de hablar sobre eso. Y las normas sobre crédito, en mis casos, muy importantes, no solamente por los beneficios tributarios que habló el doctor Luis Guillermo, sino porque expresamente el decreto tiene un artículo que dice que la DIAN y las entidades del Estado están facultadas para rebajar intereses, sanciones y aún capital. Este es un punto que ha sido muy debatido anteriormente y que los funcionarios de la DIAN se cuidan mucho por el tema del detrimento patrimonial. Yo creo que aquí, aunque les va a dar dificultades a ellos, yo creo que se va a ir asimilando y algunos procesos en los cuales hemos visto que las sanciones de la DIAN son tan extensas que valen mucho más que lo adeudado por capitales, ahí yo creo que hay un buen espacio para que la DIAN proceda entonces a hacer unas rebajas sustanciales. Y la negociación parcial con un grupo de acreedores, eso es para tener en cuenta porque le permiten al deudor determinar que con cuáles acreedores, si hace un acuerdo... Doctor Isas, estamos pasados de tiempo. Dos minutos, un minuto. Si los acreedores, si el deudor hace un acuerdo con ese grupo de acreedores y salva la empresa, hasta ahí llegó el acuerdo. Yo hasta aquí llego el doctor Santiago para no entorpecer el tiempo de los demás panelistas y de la discusión que va a mantener posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Ahora sigue el doctor Juan José Rodríguez Espitia. El doctor Juan José es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Comercial y candidato a doctor de esta Casa de Estudios, profesor de Derecho Civil, Comercial, Procesal, en pregrado y posgrado en la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como abogado asistente, asesores jurídicos y económicos, abogado de Lozano Morales, abogados, abogado asesor del superintendente delegado para procedimientos mercantiles, jefe de concordatos, jefe de la oficina jurídica, superintendente delegado para los procedimientos mercantiles de la superintendencia de sociedades, secretario de la Comisión de la Reforma al Régimen de Procedimientos Mercantiles, ley 222 de 1995, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Instituto Biberamericano de Insolvencia, árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente ejerce como profesional independiente, abogado, consultor y asesor. Adelante, doctor Rodríguez. Doctor Santiago, muchas gracias a usted por la invitación, a los directivos de la organización Grupo Colpatria, a los compañeros de panel, un saludo muy cariñoso, afectuoso al doctor Simón Gaviria, al doctor Luis Guillermo y al doctor Álvaro Izaza y a ustedes por su presencia. Después de esta presentación, yo quisiera, y de los que me han antecedido, yo quisiera ser muy breve, muy puntual y muy práctico en aquello, en especial atendiendo las preguntas, en aquello que genera mayor interés, pero sobre la premisa de que nosotros debemos mirar una estructura global de la nueva regulación. Lo primero que hay que considerar en este tema es que estamos frente a una crisis inédita, como Joel ha llamado. Una crisis que tiene un origen distinto a las crisis anteriores. Si nosotros comparamos esto con la crisis del año 99, es completamente distinto. Si nosotros comparamos lo que estamos viviendo hoy, la contracción o el estado de hibernación de la economía, como se le llama, con lo que vivió el mundo entero en la crisis del año 2008, es completamente distinto. Sobre esa base, ¿qué debemos entender? Que debe darse una regulación particular. ¿Por qué una regulación particular? Porque la ley 11.16, si bien es un estatuto moderno con algunas dificultades, pues es una norma que se ha previsto en condiciones de normalidad económica. Condiciones de normalidad en el sentido que siempre habrá empresas que de una u otra forma, por distintas razones, por las reglas del mercado, fracasan. Pero esa es una ley, digamos, ordinaria. Yo llamo la atención en el sentido que aquí se ha evocado la ley 550 y la ley 550, cuyo ponente fue el senador Vélez, que en paz descanse, se llamaba ley de intervención económica, pero no obstante no fue una ley de intervención económica. Pero la filosofía de la ley 550 se repite en la filosofía del decreto 560, como pasamos a ver. Esa coyuntura de que estamos hablando de una situación económica particular es vital para poder explicar cada una de las instituciones que estamos regulando. Eso genera un segundo elemento que yo quiero detenerme aquí y es el carácter temporal de la regulación. Así como la ley 550 preveía un término de aplicación de cinco años que después fue prorrogada por dos más, el decreto 560 establece que su término de vigencia, como lo explicaba el profesor Isaacsa, es de dos años. ¿Obedece a qué? A que son reglas de choque o medidas que de una u otra forma, muy seguramente de manera posterior, serán incorporadas de manera ordinaria al ordenamiento. Eso que genera un tercer elemento y es que vamos a suspender las reglas que el derecho para condiciones de normalidad económica tiene para la crisis. Y por eso nosotros encontramos que se suspende, primero, el término o la causal de disolución por pérdidas. Es que se suspende el deber del comerciante o el del empresario de denunciar de manera oportuna la cesación de pagos. Y aquí hago una inflexión porque hay empresarios que me escuchan. El mensaje del decreto 560 no es salga corriendo a pedir 1116. Ese no es el mensaje. El mensaje no es salga corriendo a disolver y liquidar la compañía porque la causal de disolución está suspendida y no se aplica. El mensaje es mi querido amigo, calma en esta situación. Yo te voy a exonerar de responsabilidad para que no salgas corriendo a pedir el concurso. Porque ni al sistema económico le interesa el concurso y aquí lo que tenemos que evitar es que después de declarada o abierto la restricción con limitaciones o en las condiciones haya una avalancha de procesos de insolvencia ante la superintendencia. Yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo que la mejor ley 1116 es la que no se hace. El mejor proceso de insolvencia es el que no se tramita en particular por la estigmatización y esa es la filosofía que el decreto repite. Entonces, ojo con eso, que ese es el segundo punto que me parece importante rescatar. El tercer punto es cuál es la finalidad de ese decreto 560. En el artículo primero, cuando está hablando del régimen concursal, ese decreto dice que esta regulación tiene, por finalidad, mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por la pandemia. Me voy a referir enseguida a esto. Yo llamo la atención en el sentido que el decreto no hizo referencia expresa a la protección del derecho de crédito, como es frecuente en los escenarios de concurso. Pero si bien no hizo mención de manera expresa a proteger los derechos de los acreedores o el derecho de crédito en términos generales, esa protección sí está presente en distintas regulaciones que si me da el tiempo la alcanzo a ver. Pero es marcada una orientación hacia la protección de la empresa, hacia la protección del empleo y en particular a la protección de cierto tipo de acreedores como los proveedores fundamentalmente. Y eso tiene una explicación. Y la explicación es que la filosofía o la razón de ser económica de esas reglas gira alrededor de no frenar el consumo. Y por eso hay mecanismos o reglas para pagarle a los trabajadores y pagarle a los proveedores. Cuarto, y sé que hay inquietudes sobre el tema y el doctor Isaza lo mencionaba. ¿A qué sujeto se aplica el régimen? Y aquí hay una preocupación porque ya se escuchan voces o tesis en el sentido de indicar que como la norma dice que el efecto o que la finalidad es mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por la pandemia, eso significa que el decreto no es aplicable a las empresas que hoy están o tramitando un proceso de reorganización o ejecutando un acuerdo de reorganización. Interpretación que a mí me parece errada. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que una empresa que hoy está en un proceso de insolvencia no esté afectada por la pandemia. Todas las empresas en Colombia están afectadas por la pandemia independientemente que de manera previa hubieran estado en un escenario de un proceso de insolvencia o que no lo hubieran estado. Si esa no es la tesis que se adopta, uno llegaría al absurdo de sostener que tendría que esperar 90 días para poder acceder a los mecanismos que la ley, que el decreto nuevo estableció y en esa medida, pues esa interpretación yo creo que va a ser descartada. Pero aquí hay otra cosa y es interesante. Como la crisis es generalizada y en esto se asemeja a la crisis del año 99, los sujetos respecto de los cuales se aplica el estatuto son diversos. Me explico. En el año 99, los regímenes de insolvencia se aplicaban a todas las empresas del sector real y entonces se abrió el elenco con los nominadores, con las distintas superintendencias. Eso se retoma hoy para decir que en el trámite de las cámaras de comercio y para suplir una necesaria falencia en la regulación del sector de salud, particularmente a las instituciones prestadoras de salud y a las clínicas que están hoy excluidas de un régimen de 1116 a esos sujetos. Se les aplica la posibilidad de hacer un acuerdo de reestructuración. Pero yo quiero precisar otra circunstancia. A diferencia de la ley 550, la ley 1116 no está derogada. La ley 550 suspendió en su aplicación en su época la ley 222 del año 95. Hoy la ley 1116 no está derogada. ¿Y eso a qué lleva? A lo siguiente. A que el abanico de que hablaba el Luis Guillermo esté presente en el sentido que hoy un empresario tiene. La negociación de emergencia del decreto. Tiene los acuerdos de reestructuración ante la Cámara de Comercio. Segundo, tiene la validación de acuerdos extrajudiciales del artículo 84. Y tiene proceso de 1116. Pero la finalidad del legislador es que la negociación se dé o el manejo de la crisis se dé a través de mecanismos negociales. Al decreto 560 no le interesa que la gente salga a pedir procesos de insolvencia de ley 1116, sino fundamentalmente le interesa que haya mecanismos contractuales que son mucho más eficientes, mucho más eficaces para el manejo de la crisis. ¿Y qué hace con eso? Empieza a romper paradigmas propios del derecho concursal ordinario. Y aquí menciono varias cosas. La primera, las reestructuraciones parciales o lo que la ley llama negociaciones por categoría de acreedores. Y esto es una evocación a las circulares 39 y 44 de la superintendencia bancaria que el doctor Santiago conoció y aplicó en la crisis del año 99 y 2000. ¿Y a qué van encaminadas? Hacer acuerdos privados con la banca. Pero acuerdos privados que tienen un tratamiento particular en materia de provisiones y acuerdos privados con un ingrediente hoy, que con este trámite esos acuerdos pueden ser oponibles a los acreedores ausentes o disidentes. Hoy, las reestructuraciones o los denominados reperfilamientos con la banca o antes del decreto tienen una dificultad y es que requieren la unanimidad de todos los acreedores. Y terminan empresas desgastadas en ley 1116 como consecuencia de que uno o dos o tres acreedores no adelantaron el escenario, no votaron o que un acreedor se precipitó y practicó una medida cautelar. En buena hora el decreto, y este es uno de los instrumentos eficientes que tiene la nueva regulación, permite las reestructuraciones parciales de manera que de ahora en adelante. Hay empresas, su pasivo está concentrado en el sector financiero, no se desgasten una 1116. Vaya directamente a los acreedores financieros, haga una negociación de emergencia y pare de contar y con ese esquema de esa negociación de emergencia, usted puede hacer mucho más eficiente el manejo de su crisis. Un sexto elemento que quisiera mencionar aquí es que el decreto o la regulación persigue dos propósitos y es los problemas de insolvencia son económicos, no son jurídicos. Si alguien lo sabe es Santiago, perdón. Los problemas de insolvencia o se arreglan con plata o se arreglan conversando. ¿Y cómo se arreglan con plata y cómo se arreglan conversando en este escenario? Con dos finalidades. Uno, permitir el financiamiento y facilitar el financiamiento. Y esta es una tendencia que hoy sigue Colombia frente al derecho español, frente al derecho suizo, frente al derecho europeo. Los modernos estatutos en materia de insolvencia en el mundo privilegian que el acuerdo sea negocial y privilegian el financiamiento. En eso hay distintas medidas dentro del decreto, pero que apuntan fundamentalmente a que un financiador reciba beneficios en ese escenario. Y el segundo objetivo que persigue el decreto es fundamentalmente permitir el inversor. Yo he dicho hasta el cansancio y he traído unas frases del derecho francés, que viva la empresa y mueran los empresarios. Esta es la filosofía del descargue y esta es la filosofía del salvataje frente a la liquidación inminente. No me interesa la empresa en manos de quien esté. Me interesa la empresa conservando, generando riqueza y generando empleo. Estos dos objetivos se ven a lo largo de las distintas regulaciones del decreto y en buena hora uno podría decir que esa es la finalidad del régimen y que todos debemos entenderla y practicarla. En conclusión, para cumplir el tiempo que se me ha asignado. Estamos frente a un estatuto que no deroga la ley 1116, pero que propicia que la crisis se maneje a través de mecanismos negociales donde los empresarios no sean estigmatizados como sucede hoy con el escenario de insolvencia y donde las soluciones o las reglas de carácter económico, el mundo de los negocios prevalezca sobre las limitaciones que hoy tiene el estatuto de insolvencia. Como por ejemplo, el famoso pacto de deuda sostenible que el sector financiero en todos los reperfilamientos tenía o los rollover que hacía el sector financiero en los reperfilamientos o reestructuraciones. Lo que estamos haciendo es acogiendo esos mecanismos y trasladándolos a una regulación de manera que los escenarios de insolvencia resulten ser mucho más expeditos, mucho más eficaces. Mi conclusión al final es un estatuto de ser interpretado adecuadamente, aun cuando falta la reglamentación del gobierno y de la superintendencia en algunos puntos, facilita el acceso al trámite, genera un abanico de posibilidades interesantes y fundamentalmente genera mecanismos para aliviar la caja del deudor, pero sobre todo para permitir la conservación, bien vía financiamiento o bien sea vía inversiones. Muchas gracias doctor Santiago y a los demás compañeros por la escucha y a ustedes por su atención. Muchas gracias doctor Rodríguez, muy interesante. Entonces iniciamos con las preguntas, nos han llegado varias preguntas al chat, si los asistentes quieren seguir formulando preguntas, vamos a escoger algunas para los conferencistas. Empezaré con dos que tienen que ver con lo mismo para el doctor Álvaro Izaza, que dice lo siguiente, ¿se pueden reestructurar gastos operacionales asociados a cánones, renting o leasing? Y la otra que dice es posible reestructurar, no perdón, esto es, tengo la, ya es la de leasing, no, era una pregunta en relación a que están al día en los, en las obligaciones pero probablemente van a no quedar al día y tienen operaciones hacia adelante que están basadas en arrendamientos, si pueden ser reestructurados a la luz de la 500, de los 500 de centros. Muy bien, bueno, yo creo que para responder esa pregunta hay que aceptar una base de lo que existe hoy en la I-11-16. Los contratos de tracto sucesivo, como son los contratos de arrendamiento y los contratos de leasing, entran a ser parte de la masa de acreedores únicamente sobre los cánones que se encuentran vencidos. Ese es, y eso, y así está establecido. Como el decreto dice que lo que no se, no le sea contrario, se aplica a la ley 116. Para mí ese tema se aplica. Lo que pasa es que en la ley 116, en el decreto 560, hay por allá unas normas que son interesantes que tienen que ver con los gastos de administración, porque esos cánones posteriores al inicio se denominarán cánones de administración. Y dice que mientras se está tramitando, digamos, estas dos soluciones de emergencia, a juicio del deudor, podrá entrar en mora retardando el tiempo que él considere pagar los gastos de administración, pero que una vez confirmado el acuerdo, tendrá que pagarlos dentro del mes siguiente, a no ser que llegue a un acuerdo con el respectivo acreedor. Pero es que hoy, estando en ley 1116, también en proceso ordinario 1116, también es posible hacer acuerdos sobre los gastos de administración con los acreedores. Tan ello es así que, por ejemplo, en el tema de la seguridad social, o en el tema de las retenciones, cuando a uno le van a confirmar el acuerdo a la audiencia, la ley dice que usted tiene que estar a paz y salvo. Y se entiende que estar a paz y salvo es o haberlos pagado o haber llegado a un acuerdo para que pagarlos en el futuro. O sea que yo creo que esa es la aplicación que habría que darle a la pregunta sobre leasing y gastos de arrendamiento. Muchas gracias, doctor Isaza. Esta sería para el doctor Juan José. ¿Cuántas veces se puede intentar el acuerdo del decreto 560 antes de ir a los trámites de ley 1116? Y tengo otra parecida, en el mismo sentido, que dice para las empresas en ejecución de acuerdos de reorganización empresarial bajo la ley 1116, es posible aplicar parcialmente o totalmente algunos artículos de estos nuevos decretos. Se podrían efectuar ventas de activo u obtener financiaciones. Se puede otorgar liquidez a la empresa para preservar el empleo y la viabilidad de la empresa. A ver, doctor Santiago, la primera me la repite, por favor. Sí, la primera es cuántas veces se puede intentar el acuerdo. Perfecto. Miren, y esta es una ventaja grandísima que tiene la regulación. O sea, proceso de insolvencia y esto es una especie de concurso, no puede haber sino uno solo. ¿Qué significa? Que si yo me voy a la negociación de emergencia, no me puedo ir de manera simultánea a la reestructuración de la cámara o viceversa, ir a la cámara y si fracaso me voy. No. Pero tanto el uno como el otro no me impide a mí posteriormente ir a un proceso de 11-16. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, yo intento una reestructuración parcial con la banca y paro los ejecutivos durante tres meses. No me funcionó porque a los tres meses es un término que yo en la práctica veo corto, no sé qué opinen los panelistas para hacer los acuerdos privados, pero ahí la invitación que está haciendo el decreto a la banca es este acuerdo tiene que salir antes de los tres meses. Si no salió antes de los tres meses, yo me puedo pedir ir a la ley 11-16. Es decir, no tengo la espada de Damocles de la liquidación. Primera referencia y eso me parece bueno, aunque el término para esos efectos me parece corto. Segunda referencia, yo creo y estoy convencido de que dentro de la misma regulación de la ley, esto se aplica a las empresas en curso. De hecho, el tema tributario está previsto, es para las empresas en reorganización fundamentalmente. Digamos que alguna empresa por estrategia tributaria puede irse a la ley 11-16 porque le conviene más frente al tema de la liquidez que estar en los otros escenarios. Pero además porque los alivios son temporales, tampoco es que sean los alivios, sino hasta el 31 de diciembre de este año. Pero a lo que yo voy es a esto. Hay reglas como, por ejemplo, el pago a trabajadores, el pago a proveedores, la posibilidad de vender activos sin necesidad de tener autorización que a mi juicio tienen que ser aplicadas a las empresas que hoy están tramitando 11-16. Porque si no, el objetivo del decreto y es facilitar la caja y aliviar la capacidad del deudor de contar con recursos, no se daría. Primero. Y en segundo lugar, hay unas reglas específicas frente a las empresas que se encuentran ejecutando hoy acuerdos de reorganización. Y es que las cuotas de, yo ahí tengo una diferencia con la forma como quedó el decreto, pero el decreto dice, las cuotas de abril, de mayo y de junio no se cobran y las cuotas de abril, mayo y junio se van a pagar todas en julio. Me parece que es una ayuda, pero no es del todo suficiente, porque yo no creo que una empresa en Colombia que esté ejecutando un acuerdo tenga la capacidad en julio de pagar abril, mayo, junio y julio con los efectos económicos, por ejemplo, que el doctor Simón Gaviria explicaba con relación al efecto. Fundamentalmente son esos. Pero sí se aplican reglas a la ley 11-16 y ojo, tienen que aplicarse, ¿por qué? Porque si el objetivo es que haya financiamiento y si el objetivo es que haya inversores, ese objetivo se debe cumplir, tanto para las empresas que hoy no están en 11-16 como para las empresas que el día de mañana accedan a la ley 11-16. Muchas gracias, doctor. Santiago, es que estoy absolutamente de acuerdo con José, pero hay una cosa también muy importante para estudiar el decreto y reforzar lo que dice Juan José. En el pago de la flexibilización, para los acreedores del 5% hasta 5% de proveedores y de trabajadores, dice que cuando el deudo lo haga, en el proceso de emergencia, apenas pague, tiene que en los cinco días informarle a la superintendencia que lo pagó y con los comprobantes contables. Pero además dice, en el caso que haya promotor, debe estar acompañado con la opinión del promotor y el promotor no existe sino en los procesos de la ley 11-16 porque en los procesos de emergencia no existe. O sea que eso es para reforzar lo que dice Juan José. Sí puedo, digamos, empatizar el punto de Álvaro. La ley 11-16 hizo del promotor un auxiliar de justicia con la vocación menos marcada que en leyes anteriores de ser un administrador. Entonces, como muy bien anotaba Luis Guillermo, cuando traemos del capítulo 7 o el capítulo 11 de Estados Unidos figuras que suman a la sofisticación y la complejidad del proceso de insolvencia, también requiere repensar un poco las figuras del promotor que pasan de ser, digamos, de ser meros administradores a tener que necesariamente tomar mucha más iniciativa tanto en temas formales como certificar ciertos temas como también encontrar soluciones. Y esto es especialmente verdad si de la esfera de insolvencia pasamos de empresas a tomar otras entidades económicas con menor sofisticación en los procesos de insolvencia. Si nosotros tuviéramos al doctor Álvaro, a Juan José y a Luis Guillermo y ellos manejaron los procesos de insolvencia en general con esa capacidad que tienen y ese conocimiento que tienen estaríamos en un mundo. Pero cuando al sistema le ponemos sofisticación y no les entregamos las herramientas correspondientes y la capacidad institucional, corremos el riesgo de que muchas de esta normatividad se nos pierda. Porque precisamente la figura de promotor en Estados Unidos es mucho más intervencionista y toma genuino control y mando sobre la empresa. O sea que en Colombia no ocurre. Gracias, doctor Simón. Para el doctor Luis Guillermo, una pregunta. ¿Cómo queda el concepto de concurso frente a los acuerdos por categorías? Bueno, esta es una figura tremendamente importante y novedosa. Y también es una figura que está presente en el derecho concursal europeo en muchos países y también presente en el capítulo 11. Es más, es una parte central del capítulo 11. ¿Qué pasa actualmente en Colombia? Si una compañía, por ejemplo, tiene acreencias con cinco bancos y está negociando con esos cinco bancos y esos cinco bancos, dos bancos, digamos, asumiendo que todas tengan el mismo porcentaje de deuda, dos bancos no quieren participar de un acuerdo, entonces se requiere de un ingreso de la compañía a un procedimiento de ley 11.16 que incorpora a todos los acreedores, que mete en el baile, por así decirlo, a los trabajadores, al fisco, a los proveedores, a todos los demás, a todos los demás. Esto, y claro, el trauma, por supuesto, es inmenso. Esto lo que permitiría es hacer acuerdos por categorías en donde solamente se concursan, por así decirlo, los acreedores financieros. Entonces, se puede imponer una mayoría sobre esa categoría, en este caso que estoy hablando, digamos, tres de esos cinco bancos harían, por ejemplo, una mayoría y podrían imponerle unas condiciones a esos acreedores de la misma categoría que han estado docentes o disidentes. Entonces, es una herramienta muy importante de flexibilización y, por supuesto, como dicen, es apenas obvio, ahorra trámites tremendamente complicados que meten a otros acreedores que no deberían estar muchas veces en posición de reestructuración. Entonces, no es que se fraccione el concurso, ni más faltado. Es una figura netamente concursal, como les digo, muy propia de sistemas sofisticados concursales como el de Estados Unidos y de algunos países europeos. Gracias. Una pregunta para el doctor Juan José. Si en este momento una empresa no ha entrado a estar vencida en sus acreedores en más de 90 días, pero prevé que va a estar producto de la crisis y no tiene ningún embargo, medida cautelar en curso, puede iniciar el proceso para acogerse al decreto 560. La respuesta a mi juicio es sí, porque, digamos, la ley no mide condiciones temporales, ni aquí nosotros vamos a estar con la discusión que hoy está en el derecho europeo de la causalidad entre las medidas de emergencia y la crisis. La respuesta es sí y puede entrar por incapacidad de pago inminente en el decreto 560 a la negociación de emergencia o a la reestructuración en la Cámara de Comercio. Lo que no podría es, al no estar en cesación de pagos, ir al presupuesto de ley 1116, porque la causal de incapacidad de pago inminente fue suprimida temporalmente para acceder al mecanismo de ley 1116, proceso de reorganización. Lo que evidencia que el propósito de legisladores es que los empresarios a tiempo se vayan a los mecanismos negociales establecidos en el decreto 560. Esa es la respuesta. Doctor Juan José, en los requisitos para ser admitidos en la 1116 son los mismos para el 560. Sí, pero sobre una base de lo que comentaba el doctor Luis Guillermo, digamos, esos requisitos hay pendiente un tema de reglamentación tanto por parte del gobierno como por parte de la superintendencia y por parte de las cámaras, pero en principio uno diría, en especial por la aplicación residual que tiene el artículo 11 del decreto, que serían los mismos requisitos, pero sobre una base que el acceso se debe dar en condiciones mucho más rápidas de tiempo y en esa medida uno diría que la posibilidad, digamos, la estrella polar de este escenario a mi juicio es el mecanismo de negociación de emergencia porque ese mecanismo de negociación de emergencia lo activa el empresario, radica ante la superintendencia y arranca el término de los tres meses para negociar y ya queda, digamos, protegido en ese escenario. Pero en términos generales uno diría que sí. Ahora, con una precisión frente, digamos, a una práctica administrativa que había tenido la superintendencia en épocas recientes y es de entrar al fondo a hacer casi que una auditoría o análisis de contabilidad y es, esa regla es bienvenida en el sentido que la superintendencia de ahora en adelante para los procesos de insolvencia lo que va a hacer es un checklist. El Estado, se acompañaron los juegos de Estados financieros básicos, chulea, se acompañó la cesación de pagos, chulea, ¿están cumplidos los requisitos? Admitimos. ¿Por qué? Porque hoy es claro que hay una dificultad en el acceso como consecuencia de esa circunstancia y lo que se espera es que el empresario quede protegido en condiciones de tiempo mucho más próximas para poder lograr los objetivos de la regulación. Doctor Luis Guillermo, en relación al decreto, ¿cómo ve los patrimonios autónomos tanto como como deudor como el mecanismo de patrimonio autónomo para proveer capital de trabajo nuevo? ¿Me podría por favor repetir la pregunta, Santiago, que no escuché? En relación a los patrimonios autónomos, ¿cómo sería la admisión del patrimonio autónomo en caso de ser deudor y cómo sería el mecanismo o si el mecanismo sigue siendo el mismo que hay en la 1116 para patrimonios autónomos que provean nueva liquidez a la empresa? Bueno, yo creo que la estructura, digamos, de este decreto se debe entender como una superposición sobre la ley 1116. Como decía Juan José, este decreto, a diferencia de la 550, no reemplaza el régimen anterior, sino que lo complementa, lo flexibiliza y lo complementa. O sea, es una superposición de unas normas encima de una estructura, como lo anuncia precisamente el último artículo del decreto. En ese sentido, creo que un patrimonio autónomo que fuese a ser concursado se concursaría en los mismos términos de la 1116 aplicando los mecanismos de flexibilización que trae el 560, sean los negociables o sean los temas sustantivos que hay. La segunda parte de la pregunta me pareció entender que tenía que ver con los mecanismos que se han utilizado de patrimonios autónomos como garantía, ¿correcto? Sí, y para proveer capital de trabajo. Sí, se mantienen por supuesto, han sido, como usted lo sabe muy bien, un excelente mecanismo para proveer liquidez, fue prácticamente el único mecanismo que existió durante muchísimos años para las empresas en concurso, sigue siendo una herramienta muy importante, ha sido complementada con las normas de las garantías mobiliarias del año 2013 que también han sido digamos muy importantes para revivir nuevamente la importancia o la característica esencial de la garantía en el concurso que se había desvanecido desde el año 89 pasando por la ley 222, la ley 550, habían borrado los derechos de los acreedores garantizados, fueron revivios en la 1673 de 2013 la ley de garantías mobiliarias que el doctor Simón Gaviria fue ponente que además hay que decirlo muy claramente ha funcionado tremendamente bien, ha sido un éxito de política pública en toda su extensión, esos mecanismos se mantienen y la protección de las garantías en estos concursos también se mantiene, eso es muy importante decirlo, este decreto no cae en la tentación como cayó la 550 que fue tal vez su lado más menos amable de borrar los derechos de los acreedores garantizados en los concursos, creo que esto, esta ley los mantiene y mantiene la posibilidad por supuesto de un privilegio negocial por así decirlo de esos acreedores cuando hay una reestructuración de la empresa. muchas gracias. Muchas gracias, bueno, para finalizar a las 6 y 30, no sé, últimos comentarios de los conferencistas, doctor Gaviria. Miren, en este tema de 11 y 16, muy rápidamente, lo, uno de los avances valiosos en este ejercicio es el tema de la DIAN y las responsabilidades tributarias de las empresas que entran a participar de este ejercicio. Nuevamente hago mi insistencia, para que esto funcione en la realidad, si un funcionario de la DIAN permita o avale este tipo de ejercicios, requiere que un tercero certifique, si, o de un aval o de cobertura legal, llamémoslo así, para que la DIAN esté dispuesta a ofrecer esas deducciones digamos de todo el proceso y eso es supremamente importante y se debería pensar en la reglamentación si no me temo que vamos a tener retos muy grandes en la manera como esto va a ocurrir en la realidad sobre el terreno. Segundo, vuelvo a hacer mi llamado y con esto cierro, personas naturales, muchas veces esa línea es gris entre lo corporativo y lo personal, muchos bancos cuando a las empresas les dan crédito obligan que los accionistas, las personas naturales ofrezcan garantías por encima del crédito por encima de los activos y colateral de la misma empresa. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo acá son igualmente útiles y ojalá el gobierno pensara en extenderlo a persona natural. Sería supremamente útil, bondadoso, tiene más limitaciones pero el impacto es supremamente importante hacia adelante. Muchas gracias. doctor Juan José. Gracias doctor Santiago. Yo diría que en conclusión tenemos unos instrumentos lo suficientemente eficientes para poder paliar la crisis. Paliar la crisis y salir de los efectos que la economía está viviendo por la hibernación no depende fundamentalmente de la voluntad del deudor, no depende de la voluntad del acreedor, no depende de la voluntad del juez del proceso sino depende fundamentalmente de la voluntad de todos. Creo que el decreto está bien pensado sin perjuicio que uno pueda tener reparos en su redacción o algunos puntos específicos pero está pensado en el sentido que responde a las tendencias modernas. Uno escucha el decreto y dice el decreto tiene mucho que ver por ejemplo con el proyecto de directiva de la comunidad económica europea sobre este particular que hace que mecanismos negociales anticipación de la crisis reestructuraciones parciales facilidad en el financiamiento y facilidad en la inversión eso era lo que yo resumiría fundamentalmente el objetivo. Muchas gracias doctor Izaza Yo como para terminar diría lo siguiente el decreto es un decreto un decreto bueno pero hay que ya hacer un llamado de atención sobre todo al sector financiero hay que hacer un llamado al sector financiero porque la financiación del capital de trabajo tiene que provenir de allá eso es inevitable y sabemos que es necesario que hay una regulación de la superintendencia financiera que morigera un poco el tema del régimen de provisión y de calificación que ellos tienen actualmente y lo segundo es que las negociaciones privadas que se alargan tanto hay que tener la conciencia de todos los acreedores que tienen que ser muy cortas ese es un tema que tenemos que entender todos los que vamos a participar aquí que no se pueden extender tres meses yo creo que es suficiente si desde el primer día tanto de deudor como acreedores somos conscientes de que hay que llegar a un acuerdo que permita la salvación de la empresa y hacerla viable eso para mí es fundamental Muchas gracias doctor Luis Guillermo Bueno para acabar con una nota de optimismo los que estamos en el panel en este panel que que ha discutido este tema durante la última la última hora y media hemos vivido por lo menos tres crisis importantes la crisis del año 99 la crisis del año 2008 2009 y ahora esta que es una crisis de las grandes el doctor Álvaro quizás ha vivido tal vez cuatro porque le sumaría la del año 82 creo que en todas estas crisis hemos aprendido cosas tenemos hoy como lo decía Juan José una normatividad que es lo suficientemente buena para afrontar lo que se nos viene encima que va a ser grande sin duda alguna tenemos las instituciones para hacerlo creo que la superintendencia de sociedades es una institución que ha demostrado en todas estas crisis que está a la altura de las circunstancias y que podría muy probablemente absorber todo lo que se viene encima y también tenemos la institucionalidad de las cámaras de comercio son 57 cámaras de comercio en todo el país con sus centros de conciliación respectivos que van a ayudar a resolver esta situación también los bancos los financiadores han aprendido a manejarse en este tipo de situaciones es muy diferente cuando uno habla con la gente que vivió la crisis desde el 82 la inflexibilidad que había la inflexibilidad que se dio al principio de los años 90 en los temas de restructuración y ver ahora la conversación que se da con las entidades financieras en estos temas es otra mentalidad completamente diferente de los manejos de los problemas entonces creo que la experiencia que tenemos las instituciones que tenemos y el ánimo que tenemos todos de darle a esto una solución hará que esta situación que se agravará sin duda alguna financieramente hablando tal vez no en temas de salud pero sí en temas financieros en los próximos meses vaya a ser manejado como sea manejado durante los últimos tres o cuatro veces y hay que recordar que esta también la vamos a superar muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes los panelistas muy interesante nos deja muchas reflexiones muchas gracias a todos los asistentes invitarlos el domingo a otra tribuna por Patria Olimpia la economía digital y la factura electrónica y la semana entrante el superintendente de sociedades nos ha aceptado la invitación a la tribuna muchísimas gracias y cuídense en este confinamiento bueno muchas gracias a todos muchas gracias doctor Santiago muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias y Gracias por ver el video.